Amigos, ¿puedo quedar un punto de la guerra por favor? Amigos, ¿ok? Con mucho cariño para todos A ver si se ve maravilloso ¿Cómo están chicos todos? Que nos te saludamos No te vuelvas a cruzar por mi amigo Que da pena y lastima de verte No te suplicas que yo vuelva contigo Que el signo que mi vergüenza tiene Yo si fuera tú ni siquiera te dirás Mucho menos feliz y te que eres fiel No me vuelvas a decir que no me quieres Mentirosa siempre mientas su mente Y vuelves a mentir Ay, como siempre Dime que me cuentas a mi que es en tu historia Si me gusta es porque te conviene Porque tú me dirás Pero sé que eres tu vida Ahora tú te crees que no quiero verte Yo te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste mucho llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Yo 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 te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar